La rotación del pico y cédula que regirá durante esta semana aplica para los municipios de Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Bello, Copacabana y Barbosa. Hoy lunes 10 de agosto la medida aplica para los ciudadanos cuyas cédulas terminen en los dígitos 0 y 1, mañana martes para los que culminen en 2 y 3, el miércoles 4 y 5, el jueves 13 de agosto regirá para los números 6 y 7 y el viernes para las cédulas terminadas en 8 y 9. Los días sábado, domingo y lunes festivo, el Valle de Aburrá estará en estado de cuidado total, es decir, nadie podrá salir a menos que haga parte de las excepciones. Mientras tanto, Girardota, al norte del Valle de Aburrá, mantendrá su rotación propia de pico y cédula, la cual regirá de la siguiente manera. Hoy pueden salir las personas con cédulas terminadas en 2 y 3, este martes para las que culminan en 4 y 5, el miércoles 6 y 7, el jueves 8 y 9, el viernes 14 de agosto será para los dígitos 0 y 1, el sábado 2 y 3 y el domingo 16 de agosto. La medida aplicará para los números 4 y 5. Los ciudadanos autorizados para cada día podrán movilizarse a realizar compras, diligencias bancarias y demás actividades autorizadas por el Gobierno Nacional.